Hola chicas, bienvenidas a este video. Hoy te traigo una comparación entre el Acrygel tradicional y el nuevo Acrygel Dynasty que son los nuevos productos de la familia La Juve. Hoy vamos a hacer una aplicación de uña escultural para ver cuál sería la diferencia entre uno y otro. Vamos a comenzar poniendo una forma escultural sobre el dedito. Aplicamos la base, la cual vamos a curar por 60 segundos. Vamos a trabajar de la forma que lo hemos venido haciendo anteriormente, a dos perlitas. Primero vamos a trabajar con el Acrygel Dynasty 6, es el que tengo yo aquí, que la verdad es mi favorito hasta ahorita. En esta parte nos vamos a enfocar en formar la punta de la uña. Vamos a curar en lámpara. Normalmente curaría por un minuto y medio con el Acrygel tradicional, pero en este caso el Dynasty que es nuevo nos trae una consistencia diferente, por lo cual tuve que curar por dos minutos para que secara por completo. Yo creo que probablemente tarde un poquito más porque a lo mejor la fórmula es diferente ya que nos trae unos brillitos este Acrygel. Por lo tanto, lo vamos a dejar un poquito más en lámpara para que seque mejor. Coloco mi segunda perla. Ahora sí vamos a cubrir toda la uña. La consistencia sí es la misma a la hora de moldear. No hay mucha diferencia en esto. Lo vamos a curar. Al retirar vamos a quitar su capa de inhibición. Vamos a limar. Después de limar nuestra uña la vamos a limpiar. Para terminar la aplicación voy a poner su capa de top que la vamos a curar por 90 segundos en lámpara. Con el top ya pueden notar estos brillitos dorados que nos trae. Luce bastante lindo con este tono. Y aquí ya tengo el resultado final. Miren qué bonito queda. La verdad que a mí me gustó muchísimo. Que va a hacer que las uñas luzcan súper naturales y a la vez con esos brillitos le van a dar un plus que va a hacer que luzcan todavía más. Vamos a hacer lo mismo que hice anteriormente con el Acry Gel Dynasty. En este caso estoy utilizando el Acry Gel Makeup 3 que es un tono muy parecido al Dynasty 6 solo que este nos viene liso. Es decir, no nos trae ningún tipo de efecto ni brillito como el anterior que les mostré. Sin embargo, pues el tono es parecido. Aquí una cosa que observé chicas es que si vamos a combinar estos Acry Gel o algo parecido cuidemos nuestro pincel porque como yo trabajé el tono anterior que me traía brillitos a la hora de aplicar este otro sin querer me quedaron algunos residuos. Así que si vamos a hacer esto es necesario limpiar muy bien nuestro pincel para que no nos ocurra lo mismo. Voy a formar también una punta parecida a la anterior. Voy a curar por un minuto y medio. Esta consistencia sí se cura más rápido que la anterior que les mencioné. Creo que esa es la única diferencia aparte de pues el efecto de los brillos. Listo este procedimiento de la primera perla. Ahora sí vamos a cubrir toda la uña con la segunda perlita. Emparejamos muy bien. Tratamos de ir sellando la aplicación con nuestro pincel. Barremos por toda la uña. Recuerden ir humedeciendo siempre el pincel para que así no movamos lo que ya fuimos trabajando. Curamos la lámpara por dos minutos ya para que cure por completo toda la uña. Listo esto pues voy a retirar la capa de inhibición. Nos vamos a la parte de limado. Limamos muy bien laterales, cutícula, punta, superficie. Para finalizar la vamos a pulir con una esponja. Limpiamos muy bien todos los residuos. Aplicamos su capa de top por toda la uña. Aquí pueden apreciar la diferencia de este Make Up 3. Pues es un tono liso, no nos trae ningún efecto como el anterior. Pero pues el tono también está bastante lindo. Aquí ya les muestro las dos aplicaciones ya terminadas para que ustedes chequen la diferencia entre uno y el otro. La verdad se ve bastante bonito el nuevo Dynasty 6. Hay otros cinco tonos más aparte de este. Y pues hablando de comparación entre uno y otro, la presentación del producto es el mismo. La consistencia también es casi igual. No hay ninguna diferencia o a menos para mí. Solamente es en el tiempo de curado en lámpara. Igual y si tienes una lámpara como muy potente, pues probablemente tarde lo mismo en curar que el producto anterior. Pero de todas maneras, yo te recomiendo que cuando utilices el Dynasty, te asegures de que haya curado perfectamente antes de hacer alguna modificación o aplicación encima de lo que ya habías trabajado. Así que esto sería todo, chicas. Espero que les haya gustado. Cualquier cosita, comentenme en la parte de abajo. Y nos vemos en el próximo video.